El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, ha entregado las actas de los comicios presidenciales al Tribunal Supremo de Justicia después de que éste le diera este fin de semana un plazo de tres días para realizar la entrega. Amoroso, que ha entregado las actas de escrutinio de cada mesa, así como el de adjudicación y proclamación y las pruebas del ataque cibernético contra el sistema, ha expresado la voluntad del Poder Electoral de acatar las leyes del país. La Sala Electoral del Supremo solicitaba el pasado viernes al Consejo Nacional Electoral que entregase en un plazo de tres días las actas de escrutinio, la acta de totalización definitiva del proceso, la de adjudicación y la de proclamación del proceso. La solicitud ha llegado después de que éste organismo concediera la victoria de los comicios a Nicolás Maduro con un 51,95% de los votos, frente al 43,18% obtenido por la candidatura de Edmundo González.